A 12 años del fallecimiento de Mónica Pretellini Sáenz, primera esposa de Enrique Peña, nieto y madre de tres de sus hijos, sus seres queridos la recordaron en redes sociales. Aunque Paulina compartió fotografías de ella al lado de su madre, la más pequeña, Nicole, demostró que hace las cosas diferente. La joven, de 18 años, publicó en su cuenta de Instagram un pequeño vídeo en el que apareció su perrita Canela, a la cual acarició cariñosamente. El detalle que llamó la atención fue el aparente tatuaje que tiene en una de sus muñecas con el nombre de su madre, Mónica. Mónica Pretellini falleció el 11 de enero de 2017 a los 44 años. De acuerdo con la información que circuló en esos años, la muerte fue causada por una crisis convulsiva de origen epiléptico que le provocó una arritmia cardíaca y un paro cardiorrespiratorio. Según la jornada, en aquel entonces, Mónica fue un pilar en la vida del expresidente, pues lo apoyó de diversas maneras durante su candidatura para el Estado de México, así mismo, creó el Club de Admiradoras de Peña Nieto. En el año de su fallecimiento, Paulina tenía 11 años, Alejandro, 8 y Nicole, 6. Esta última es quien decidió llevarla por siempre en su piel. Aunque no se ha dado a conocer si el nombre se trata realmente de un tatuaje o de algo temporal, no cabe duda de que la menor de los Peña Pretellini conserva una nostalgia muy especial por su madre. Enrique Peña Nieto llamó la atención por no haber dedicado mensaje alguno a Mónica, en cambio, sí, se posicionó en redes sobre la muerte de políticos como Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso. Con información y fotos de Hola, la jornada y quien anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Ogilust마. ¡Vamos a ver! Comentarios Powered by Mick Tiago.